Una noche y otra más No me puedo resignar, ya no hay paciencia Mi jardín perdiendo está, cada día que se va, color y aroma Ya no canta el ruiseñor, solo el eco de mi voz, que así te llama Si es que tardas en llegar, de mi nada encontrarás No acabará tu ausencia, pero no tardes vida mía en regresar Tu ausencia se ve muy bien, me va a matar No quiero de nuevo ver, de otro día el amanecer Si tú no estás, pero no tardes vida mía en regresar Tu ausencia se ve muy bien, me va a matar No quiero de nuevo ver, de otro día el amanecer Si tú no estás Una noche y otra más En que tanta soledad, sin tu presencia Ya no puedo soportar, no me puedo resignar Ya no hay paciencia Si es que tardas en llegar, de mi nada encontrarás No acabará tu ausencia, pero no tardes vida mía en regresar Tu ausencia se ve muy bien, me va a matar No quiero de nuevo ver, de otro día el amanecer Si tú no estás Si tú no estás No quiero de nuevo ver, de otro día el amanecer No quiero de nuevo ver, de otro día el amanecer